Cuando en una sociedad como la nuestra no nos ponemos de acuerdo para lograr el bien común y vemos únicamente nuestros intereses particulares, estamos condenados a tener una comunidad individualista, sin futuro y sin dignidad. Pero cuando tenemos conciencia que las buenas actitudes me benefician a mí y a todos los demás, es seguro que lograremos con dignidad una comunidad con un futuro brillante y próspero. Una comunidad cooperativista. Mostremos dignidad por una mejor comunidad. COSAJO es mi COPE.